¡Humau TV! ¡Humau TV! ¡Humau TV! Amigo mi hijo ¿Has hecho un tema para la panza y lucha? ¿Sabes? ¿Qué pasa? No te quiero Te amo En tu casa te haciéndome Como dices ¿Has hecho un tema para la panza y lucha? ¿A quién le haces? ¿A qué se hace? Échale esa voz Échale esa voz De aquí pues se pones a tener La mamita sonridera, el mismo y el contorín La juana de San Mateo Para que hay una velita del sabor Con brazos Sin matanatos Sin ruedecitas Sin matanatos Sin matanatos Sin matanatos Sin matanatos Echale esa voz Sin matanatos 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 Ay, mi vida, mi vida, mi amor Juan, 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 Juan Ya que vas a llamar, deja de llamar La mano de Papalocla, las calas Policetas de Santiago Pero no quito la miña, Juan, Sabasón Juan, 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 sí Escúchame la letra Para los mejores años Esa noche en los brazos, sí, señor Muchas gracias, sabasón Juan, 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 Juan La mano de Papalocla, las calas Y el pecho, el pecho, el pecho, el sabor Juan, 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 Juan Así se llama la corona Si ya estás Amor Como me gusta estar Es más curioso A todos los buenos pedidos, gracias A ti, no, gracias Y a ver, gracias A todos los buenos pedidos, gracias A todos los buenos pedidos, gracias A todos los buenos pedidos, gracias A todos los pedidos, gracias A ti, no, gracias Y a todos los pedidos, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!